¡Suscríbete al canal! Ahorita entonces nadie inventó ni el look ni el pelo La cantante fijó su postura ante quienes aseguran El plagio es hasta de los movimientos de baile de la colombiana en este video Que ya superó los dos millones de reproducciones Ojalá baile hermoso, ojalá, ojalá, qué comparación, qué honor Porque es una mujer bellísima y no hay competencia Sino es una mujer maravillosa, todas las mujeres las admiro Soy fan de las mujeres, siempre las voy a apoyar Y pues qué honor para mí, creo que no tiene nada que ver, pero gracias ¡Suscríbete!